Si le gustó esta información, por favor, compártala con todos sus conocidos y no olvide suscribirse a nuestro canal. Una vez que se suscriba, le van a estar llegando las notificaciones de los videos que vamos a estar subiendo. Comenten ahí, pues, en nuestro video para que nosotros podamos estar contestando y denle like. Yo quiero dejar todo lo cárnico, todas las carnes, pero me preocupa la deficiencia de B12. Buena pregunta. Muy buena, muy buena pregunta. A los que comen carne, a DASA, también se deben de preocupar por la B12. Sí, es cierto. Y yo me preocuparía más si come carne, porque aparte de que se debe de preocupar por la B12, se debe de preocupar por todas las enfermedades que acarrea el comer carne. Vuelva a ser vegetariano y nada más tiene una preocupación, la B12. Ahora, si están realmente sanos de los intestinos, tendrán bacterias saludables y esas producen el B12. Aún siendo vegano o vegetariano, de verdad. Ahora, si le da miedo eso, es un miedo válido, porque si es frecuente la falta de B12 en veganos o vegetarianos, consiga el suplemento de B12 en pastillas y tomes una diaria. No le perjudica en nada. Y lo que va a provocar es que después de un mes, su olor despide tantito B12 y entonces eso no le gusta a los mosquitos. Y ya, no le van a picar los mosquitos nunca más. Entonces, sale ganando por todos lados. Y es barato la B12. Si usted tiene IMSS, piden en el IMSS y es gratis. Mejor, ahí está. ¿Para qué? Se meten problemas, ¿no? Mira, Adasa, yo llevo 45 años sin comer carne y sin preocuparme por la B12, sin tomar suplementos de B12. Y conozco personas como yo que tampoco se preocupan por andar tomando suplementos de B12, siendo vegetarianos. Pero eso sí, los que comen carne tienen muchas más preocupaciones, ¿no? Por la diabetes, por la presión alta, por colesterol, por sobrepeso, por muchas otras cosas. Entonces, hazte vegetariano y te va a ir mejor. Sí. ¿Qué me recomienda para el dolor de rodillas? Nos pregunta Santi. Yo llevo dieta... Ah, pues el colágeno. El colágeno. Yo llevo dieta vegetariana y ya me andan doliendo los pies y rodillas. ¿A qué se deberá? Al desgaste de cartílago. Y esto se sintetiza gracias en el cuerpo al consumo de colágeno. Este va a estar... El cafelágeno, así se llama el producto. Va a estar a la venta muy pronto de forma exclusiva en Amazon, en ningún otro lugar. Así es. El cafelágeno. Ahí se puede tomar una cucharada todos los días y es fenomenal. Ahora, también le escribí que tome agua licuado con almendras, sin cáscara, miel, amaranto y fresas. Diario unos 3, 4 meses. Un otro cambio rápido, ¿eh? Guadalupe, ¿qué jugo es bueno para tener más energía cuando uno tiene exceso de trabajo? Lo mejor para tener más energía, lo que hago yo, lo que más me funciona a mí, es que me echo un baño de agua fría en las mañanas. Simplemente para despertar, este, es muy bueno. De comer, comer... ¿Ha escuchado aquí, aquí en México le llamamos mal del puerco? ¿Sabe lo que es? Es comer tanto, comer tanta grasa que el cuerpo se agota y le da sueño. Pues haga todo lo contrario, ¿no? Coma ligero una ensalada, unos frijoles, sus tortillas... Y se va a dormir. Ah, no, 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 ¿verdad? No, así no le va a dar sueño, ¿no? Porque, a lo mejor no lo saben, pero cuando... Pero el cuerpo para hacer la digestión necesita, usa mucha energía para hacer la digestión. Sí. Entonces, si uno come un puerco entero, no, pues ahí tarda 24 horas en hacer la digestión. Sí. Coma ligero, ese es un gran consejo para que tenga más energía. Increíblemente, al comer más ligero, uno tiene más energía. Y si tu trabajo es demasiado estresante, bueno, pues ahí sí está más complicado, ¿verdad? Por ejemplo, tú conociste a un abogado, Luis, que ya a corta edad ya había tenido infartos. El maestro de mi mejor amigo, ya sabes a quién me refiero, a los 35 años llevaba tres infartos. O el estrés en el tránsito de miel. Pero, digo, era un estrés fuerte, ¿verdad? Sí. Entonces, es un conjunto de todo. No te consigas un trabajo tan estresante. Mira, pero hay trabajos que... ¿Son estresantes? Todos son estresantes. Claro, o sea, la verdad, todos son estresantes. Y más ahorita, ¿no? Con tantos problemas que tenemos. Todos son estresantes. Pero, pero en esos abogados que manejan mucho dinero y están, este, que demandas, pues eso sí te mata, esas, estas, este, esas presiones, pues te matan. ¿Con qué bajo de peso, rápido y no tan difícil, la verdad, siendo vegetariano? Con la dieta vegetariana cruda. Mira, te voy a contar algo. Una amiga se fue a vivir como cinco años a Estados Unidos. Allá engordó, engordó, engordó. Como lo digo, allá engordan mucho. Y cuando regresó esta amiga, seguía comiendo lo mismo, pero le bajó un poco a la carne. Un poco a la carne, pero no a la cantidad. Y bajó muchísimo de peso. Y me platicaba, si nada más dejé la carne. Dejé la carne. Y también un poco de comida chatarra, pero hay que quitar, si quieres bajar más rápido, quita refresco, quita postres, quita azúcar refinada, quita carnes. Y sigue comiendo la misma cantidad. Y vas a ver, vas a bajar. Hay un libro que se llama Coming Apart, del doctor Charles Murray. Bueno, él argumenta, y esto es cierto, que en Estados Unidos se puede saber quién es de clase alta y quién es de clase baja. Ah, que ven, por el dinero. No, 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 no. Entendiendo la clase social como educación, modales. Tiene que ver también el dinero, pero no es lo fundamental. Hay gente que puede tener un trabajo muy, muy, muy sencillo, digamos, barrer y ser de clase alta. O sea, ahí no sabes. Y en Estados Unidos es clarísimo quién es de clase alta y de clase baja. Los de clase baja son gordos. Todos. Y los de clase alta son delgados. Y uno que otro es gordo, pero en general son delgados. Es mi pregunta. ¿Quieren ser de clase alta o de clase baja? Ustedes decidirán, ay, no me ofenda, doctor, que no se ponga el saco, ¿no? Yo no estoy ofendiéndolo. Yo estoy diciendo nada más la estadística. En Estados Unidos está clarísimo el que es de clase baja. Es decir, entre más ignorante, entre más burro, ya me entendieron, ¿no? Sí. Esa persona, entre más corriente, más vulgar, más grotesca la persona, más obeso y más gordo. Y entre más una persona es refinada, educada, con modales, es más, es delgado. No se trata de quien tenga más dinero ni más estudios. No. No, 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 eso no. Más educada. Sí. Con modales. Ok. No, pues yo me formo en los delgados, en los educados, en la clase alta. Pues sí, pero habrá uno o dos que quieran formarse en los de... Bueno, ya me entendí. Siguiente pregunta. Le pido, por favor, que le dé me gusta, que comparta nuestros videos con algún familiar, con alguna persona que lo pueda necesitar. Comente, haga cualquier comentario. Suscríbase a nuestro canal y dele a la campanita para que YouTube le avise cuando subamos un video nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!